No sabés, me cambié. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Ya, escúchame, se pone lo que quiera. No, porque, ¿sabés qué pasó? Que me cambié acá atrás, prácticamente. Esto es una locura. Claro, me saqué lo que tenía. Sí. Como entré con las gafas todo lo de Fede. ¡Va a estar hermosa! Y me puse un saco, así que, no, no, avísen si algo se abre, qué sé yo. Nada, nada. Escúchame, está más linda. Era, o venir medio en bolas, o llegar más tarde. Estás divina, sí. Una de dos. Está más linda ahora que en el programa de Dente, pero bueno. Ay, te gusta más este locra. No, no es una locura, chicos, por Dios. Juego, juego. Hoy tenemos de todo, como siempre. ¿Qué pasó en América? En América pasa de todo porque es una pantalla que se prende fuego cada día. Tremendo. No hay un día de descanso. Vamos a hablar de desayuno americano. ¿A vos te gusta el desayuno americano? A mí me encanta desayuno. Porque pasan cosas picantes. Y ahora, Piqué se desubicó con María Becerra. O sea, ya se había desubicado en la vida con Shakira. Y ahora se desubicó con María Becerra y la bardea porque... María Becerra no tiene una fecha en Bolivia. Está muy bien. ¿Por qué sos tarado, Piqué? La gente canta en Bolivia. Ahí lo tenés, al pelo tú. ¡Oh! Sí. Un escándalo internacional. Un escándalo internacional porque, como te dije antes, Piqué no para de mear fuera al bar. No te piden, anda bien del bocho. El tema fue así. A ver. Él es presidente de King League, que es una liga donde juegan influencers de todas partes del mundo. Sí. Y pasó que venía a la final y la invitaron a María Becerra para que cante. Entonces, en un momento, cuando estaba terminando la entrevista, le preguntan, bueno, María, ¿dónde van a hacer tus próximas giras o tu próxima presentación? Claro. Esto que el otro. Y ella contó que iba a estar en Bolivia. Sí. Y Piqué se le rió en la cara. Bloqueado por Bobby. ¿El mundo que nos están viendo ahora para que te puedan ir a ver en algún sitio proyectos, cositas nuevas? Bueno, ahora voy a estar en Bolivia, dando dos shows. ¡Joder! Una vez se ríen. No, querido, no, tarado. Tarado. Continúa, María, por favor. No la vas a salvar. Continúa, María. La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid, Bolivia. ¿Por qué? ¿Qué te comiste? Jonathan. Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? La barbaridad que acabas de decir, lo has estropeado. No, 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 no. Shakira de la que te he salvado. Shakira, monja de Shakira. Blupará. Un boludazo importante, Piqué. No. Todos hubiesen dicho lo que dijo él. Nadie hubiera dicho lo que dijo él. En el de la casa. No. Son unos hipótesis. ¿Por qué? No, señor. No, señor. No, señor. No, no, perdóname. Yo no me relaciono con personas tan estúpidas como Piqué. ¡Gol! Es por el, sí, es por el lado que fue, porque dijo, ay, bueno, pensé que me ibas a decir Barcelona, no sé qué. Pero además, ¿qué se piensa? Los españoles son superiores. ¿Qué le pasa? En una manga de cínicos, psiquiátricos. Chiquitito. Shakira, a diferencia de este goma, en sus historias, posteando nuestro clásico River Boca, amamos a Shakira. Y cada vez... Pero sacó un montón de plata con el llanto. Y ahí está Shakira, muy picante contra Piqué. Es fuerte la letra. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, un Rolex por un Casio, bajo acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Muy fuerte, pero yo ya te digo, es un éxito porque cualquier cosa que toca a Villarraba, la convierte en éxito. Se publicó a las 9 de la noche, estamos casi llegando a las 8 de la mañana. En menos de 11 horas, 24 millones de reproducciones. La de Quevedo, por ejemplo, que fue el tema del año, tuvo 7 millones de reproducciones en 24 horas. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¿Lloran por cámara? Ay, me dejaste. ¿Vos sabés que me doy cuenta? Por favor, déjate lucrar con los sentimientos. ¿Vos sabés que me doy cuenta? Hasta un terapeuta. Estás parado siempre del lado incorrecto. Del lado incorrecto de los temas. Ignacio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Qué antinada, ¿cómo lo conocés, Shakira? Ay, lo mío. Qué bruto. Igual te cantaste toda la canción, me parece que vos... La sabe, la sabe. Es un himno, es un himno que tengo, uno de los himnos que tengo allá arriba. Alala, me parece que letra y música, bizarrap Sabrina Rojas. Sí, sí, te podría haberlo firmado yo, tranquila. Ay, ¿sabés que te levantan de todos lados después? De todos lados. La cosa la tiene él. Sí. Yo quiero hacer la gracia y después termino los portales. Y bueno, ahí va, en los portales Sabrina dice que bizarrapa. No, no. Por suerte en intrusos, por suerte en intrusos, sacaron a un periodista español, Jordi, un catalán. Que lo conoce muy bien. Lo conoce de chiquito y creo que lo sale a bancar fuerte a Piqué. Hay que salir a bancarlo a Piqué. Raro, ¿no? Raro. Pero lo sale a bancar fuerte a Piqué. Vamos a ver qué tantas cosas tiene a favor para decir de Piqué. Dijo que se refirió a Shakira en tono, bueno, es que mi ex mujer es latinoamericana. Despectivo, claro. Yo sé, yo conozco muy bien a Piqué, lo conozco desde hace 15 años. Sé cómo es, es xenófobo, es racista, es homófobo, es clasista. Hay una diferencia entre el catalán, catalán de cuna, que se cree por encima del resto de España, de todas las regiones de España. Es prepotente, flor, es egocéntrico, es clasista. Y Gerard Piqué viene de una familia, de un poder adquisitivo alto y él se cree que está por encima. Aquí la que realmente podría abrir la boca de verdad es Shakira. Estaba pensando lo mismo. Es que le va a hacer una canción. Shakira hasta ahora siempre se ha referido en sus canciones a la infidelidad, pero nunca ha sacado este tema. Y yo sé de muy buena tinta que él, pues en tono despectivo se ha referido a ella y a los papás y al hermano de Shakira. Lo sé de muy buena fuente, gente que vive, que ha convivido con ellos, cocineros, gente que me ha dicho, Jordi, la trataba con desprecio, la trataba como si fuera, pues eso, como si ser latinoamericano fuese ser un mono. Yo creo que este señor tiene mucha caca detrás, tiene mucho miedo a todo lo que tiene, todo lo que va a salir. La semana que viene declara Luis Rubiales delante del juez. Ya han embargado las cuentas de Piqué, ya están embargadas las cuentas por haber comisionado con la Supercopa de España en Arabia Saudí. Y por lo que yo sé, hay mucha cosa que va a salir. Incluso se esperan registros en el domicilio de Piqué y de Cosmos. Y incluso también me dicen que podría darse la detención en los próximos días de Gerard Piqué. Él tiene una empresa con la cual comisiona por haber mediado para que la Supercopa de España pase a jugarse, en vez de España, pase a jugarse en Arabia Saudí. Él hace una llamada con Casa Real de Arabia Saudí y le dice a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, yo puedo conseguir que la Federación, el país de Arabia Saudí, te pague esto, por llevar la Supercopa allí. Pero yo quiero una comisión de 24 millones. ¿Dónde está el problema? Pues que esos 24 millones los tiene que declarar en su país donde reside, que es España. ¿Qué es lo que pasa? Que este señor es el presidente del club de fútbol Andorra. Andorra es un paraíso fiscal, como Panamá, como Monte Carlo, y esos 24 millones se ingresan en Andorra. Con lo cual podríamos estar hablando de un presunto blanqueo de capitales. Es xenófobo, es racista, es homófobo, es clasista. ¡Homorbo! No, no le quedó nada. A ver, chicos, me habían dicho que lo defendió, lo destruyó. Tiene lo peor de lo peor, lo tiene él. ¡Por Dios! Tremendo, tanta facha al pedo. ¡Ah, claro! Igual que no se olvide que tiene dos hijos con sangre latina, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro que sí! Lo estamos salvando, le dijo de todo. Tremendo, clasista, homófobo. Era niño bien, que vino a jugar de todo. Lo mató, lo destruyó. Qué loco que se haya enamorado de una latina como es él, ¿no? Pero ella lo buscó. Acordate cómo fue. Mundial... Bueno, pero... Nos gusta contar esas historias, ¿no? Mundial de Sudáfrica. Sí. Producción de fotos con todos los jugadores de la selección de España. Sí. Shakira, que había cantado la canción Huaca Huaca, que era el himno del Mundial. Que era otra Shakira. Que era otra Shakira. Diferente, ¿no? Shakira entró ahí, estaban los 11 jugadores de España. ¿Y qué hizo? Le gustó el fachero. Sí, sí. Le gustó el fachero. El fachero le gustó Shakira, que es una bomba, que mueve las cadenas como nadie. Ella me parece que le hizo ver las estrellas. Es que la sangre latina, mi amor, no hay como la...